Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy día les traigo un video super suculent truquis Bueno, no sé si están suculent truquis Pero vamos a probar 3 maneras de comer galletas con chef de chocolate Yo no sé lo que estoy diciendo A ver, ese no puede ser el título Vamos a desmentir Vamos, no, ya sé Vamos a ver cuál es la mejor galleta de chocolate Si la que hacemos nosotros mismos con nuestras manitos Nuestros ingredientes en la casa, en el horno y todo eso Las que compramos en el negocio o en el supermercado O las que vienen listas para llegar y echarle un par de ingredientes Y poner al horno Entonces al final de este video vamos a sacar una conclusión, ¿cachai? Que tenga que ver con precio, con tiempo de elaboración Si es difícil, qué sé yo Y de sabor Vamos a tener a nuestro juez Cevitax del Cortex Que él va a probar las galletas Vamos a partir haciendo la galletita comprada, digamos La que viene lista para hacer Y vamos a hacer esta primero básicamente porque nos falta mantequilla Y el Cevitax tiene que ir a comprar Vamos a ocupar entonces este que es gourmet Ustedes pueden ocupar cualquiera porque hay varios tipos para hacer galletitas Ya, pero yo toco y veo que hay unos grandes pedazos de chocolate Eso me pone feliz ¿A quién no pone feliz? A cualquiera pone feliz esta cuestión Y esto lo único que necesita realmente es un huevo y 170 gramos de mantequilla sin azúcar Amor, compraste sin azúcar, o sea sin sal Ya, bueno, nosotros tenemos como siempre mantequilla con sal Pero da igual porque le da como un caché a la galleta Ustedes me entienden Así que vamos a empezar Ya, chiquillos Vamos a partir Uy, que feo sea de mis brazos Se ve como deforme ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me cayó el huevo Boni Venga Ya, chiquillos Después de ese pequeño percance Vamos a continuar Vamos a agarrar nuestro bowl Un huevito Mantequilla sin sal, pero ustedes saben Y vamos a agarrar nuestra mezcla para galletas Recalentar el horno En un bowl agregue todos los ingredientes Y con las manos mezcle Para obtener una masa blanda y pegajosa Con las manos ¡Qué asco! Ya, chiquillos Vamos a meter nuestra mezcla Yo creo que este bowl es suficiente Igual ¡Uh! Huele maravilloso esto Tienen muchos chips de chocolate Mira Sí, de chocolate Tienen muchos chips de chocolate Y son grandes Echamos nuestra mezcla Que está con abundante Abundante Chocolatukis Vamos a agregar Nuestro huevito Y 170 gramos de mantequilla Ya, chiquillos Tenemos todos nuestros ingredientes 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 en el bowl Yo sé que lo mezclemos con la mano Pero yo voy a echarle una mezcladita Con una palita ¿Ya? Con estas palitas Porque no se me da la gana De tocarlo con las manos ¿Ya? Lo integramos todo Bien Perfectitos Tienen muchos chips Esto va a estar buenardo yo creo ¿Le irá a ganar a la galleta casera? Díganme en los comentarios Me tuve que ver la obligación De tocarla con las manos Porque no se No se mezclaba bien, chiquillos Así que vamos a seguir así Hasta que consigamos una masa homogénea Ah, porque hablo como chef Uff, esto yo me lo comería así nomás Ah, súper cerda Ya, vamos a mezclarla bien Y cuando esté la mezcla bacán Vamos a mostrarla Y vamos a meterla al horno Así como está Ah, se me ha tirado con el bol de plástico Y se derrite todo Miren, chiquillos Así conseguimos una masa homogénea Ahora lo único Es que está bien pegajosa No sé si sea así Pero vamos a hacer la receta Al pie de la letra De lo que dice en el paquete ¿Ya? Así que si queda mal Pucha, le mandamos a gourmet y punto Ah Ya, chiquillos Vamos a mantequillar nuestra lata Compramos una de estas porciones Y la verdad salió bastante buena ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo las bolitas Porque se supone que las galletas de chips De chocolate van en bolitas Y después pluf En el horno Vamos a ver si resulta Porque si no demandamos a gourmet Ah, ya de nuevo Vamos a hacer todas las que quepan en acá Y volvemos ¿Sabes tú no así? No Estoy grabando, amor Ah Ya Chiquillos, miren Así más o menos se ven las galletas Están listas para comer Ah, no es mentira ¡Las vamos a meter al horno! El horno ya está precalentado a 170 Bueno, no sabemos en realidad Chiquillos, yo estoy detrás de cámara Y les voy a decir lo mismo Nosotros tenemos la cocina que tiene todo el mundo De toda la vida Así que esta cocina Que hace uno Le prende el fuego Está en alto Está el fuego En alto Así que ahí ustedes van viendo Voy a bajarlo un poquito Nuestro fuego está en alto Ahí está medio Ya Ya tenemos fuego medio Está puesta abajo la cocina para durar Y listo Y dice que está lista en 12 minutos Oye chiquillos Entrenosa que dice que rinde para 32 galletas Ya chiquillos Vamos a esperar a que las galletas que se hagan Las vamos a dejar a un lugar para que se enfríen Y vamos a partir con la receta real ¿Cachai? No es por nada chiquillos Pero llevamos caletas de rato con las galletas en el horno Parece que las hicimos muy gruesas Pero vamos a ver No están todavía, ¿no es cierto? No sé, pues Veíamos que estaban bien blandas Así que las dimos vuelta un poco Parecen como panecillos Hay unas que están medias quemadas Así que las vamos a dejar enfriar Y vamos a empezar con otra receta Sí, con las de real galletitas Hagamos con la segunda receta Ya chiquillos Para la segunda receta Que es la real Que se supone que Nosotros hicimos y no compramos Vamos a necesitar el bol de plástico, obvio Harina Dos tazas Dos huevos No sé de qué tamaño Pero estos igual son grandes Así que no sé Mantequilla Yo tengo estos pocos de mantequilla Y si me falta margarita nomás Porque así es la vida Volvo a hornear una cucharadita Pero yo no tengo Así que voy a ocupar bicarbonato Se supone Que si necesitamos una cucharadita De polvo de hornear Vamos a ocupar un poco menos De una cucharadita de bicarbonato Porque se supone que el bicarbonato Es como más cuático Y una taza de azúcar Traten de hacer todo chiquillos Con la misma taza Para que usemos la misma medida Ya Entonces dice que Tenemos que mezclar La taza de azúcar Que aquí está Vamos a ocupar todo este azúcar Ah no mentiras Ah Hasta por ahí más o menos De azúcar le puse La vamos a poner en el bowl Tarán Y vamos a echar La mantequilla Que se supone que es una taza también Esta está bien dura Así que la vamos a echar Un poco al microondas Para que Este más blanda Pues obvio Un ratito nomás Porque no la queremos líquida La queremos punto pomada Ah Si así está bien Miren Como que se empezó a derretir un poco Pero con la espatulita Ya va a tomar el punto de la pomada Ya chiquillos Ya chiquillos Pusimos la mezcla de Mantequilla con azúcar Y ahora lo único que tenemos que hacer Es mezclar No tenemos batidora Pero no importa chiquillos No importa Porque aquí lo hacemos todo Desde la mano del señor Ah Y vamos a unificar todo Ah Soy seca chiquillos Ya Vamos a agregar huevos Tengo un poco de miedo Sí porque estos huevos son súper grandes Oye Miráse así Ay Qué miedo Pio Pio ¿Y si hay un pollito? No hay pollito Pero escucha Ya vamos a echar Ahí Ah Se me cayó la cáscara Ay Se me cayó caliente cáscara Ya espere Espera Me va a abrirlo Y ahora cae el pollito No está Uff Me asusté chiquillos Lo admito Y esto lo vamos a integrar Con brazo firme De madre luchona Madre que no soy De instinto de madre leona Intinto de madre leona Hasta que tengamos una mezcla homogénea Como esto chiquillos Ven que estamos consiguiendo una mezcla Bien Bien Chiqui chiqui Y vamos a proceder A echar las dos tazas de harina Recuerden que para Todo esto Vamos a ocupar la misma taza Y la misma media Onda por partes iguales Dice que hay que tamizarla Pero yo no tengo colador Y la otra Tengo la impresión de que van a salir muchas galletas Y dice que también junto con la harina Vamos a echar los polvos de hornear Yo no tengo polvo de hornear Así que es una cucharadita De bicarbonato Pero hay que ser menos Por ejemplo ahí yo creo que está bien ¿Se ve? Ahí Pan también Y seguimos Tengo la impresión de que van a necesitar más harina Si ustedes ven que la masa no está tomando consistencia de masa de galletita Le echan más harina como Cevitax me está ayudando porque él es el ayudador Ya chiquillos Como nuestra masa todavía no está en el punto que queremos Le he mostrado otro poco de harina Ya Un poquito más nomás Lo otro que se me había olvidado mencionar Porque son galletas de chips de chocolate Tienen que comprar chips Chisp Tienen que comprar chips de chocolate O bien chocolate Y lo partimos en pedacitos después Entonces lo que vamos a hacer Es Echarle el otro poco de harina Y lo vamos a mezclar Se va a poner un poco más densa Y eso es lo que queremos lograr Que sea una masa que se pueda manejar con las manos también Ahora Acá vamos a hacer esto de aquí Cuando ya tenemos una masa con esta consistencia Que es como más bien elástica Y se pega un poco en las manos Vamos a trocear la barra de chocolate Vamos a agarrar nuestra tabla Ojalá esté más limpia que la mía La barra de chocolate Y lo vamos a partir en cachitos No muy grandes Pero tampoco muy chicos Ya chiquillos Ahora que tenemos nuestros Entre comillas Chips de chocolate Los vamos a echar a la masa Yummy Disculpen mi tabla sucia Enmargarinamos de nuevo Nuestro molde Y vamos a agarrar Una cantidad que ustedes quieran De masa de galletitas Y las vamos A poner arriba de nuestra lata para hornear Y las vamos a echar al horno Por 20 minutos Dice la receta Así que vamos a ver Qué pedos Ya chiquillos Vamos a ver Han pasado un poco más de 10 minutos Vamos a ver Cómo están las galletukis Vamos a ver Ay Parecen pan Las voy a dar vuelta Y tratar de separarlas Porque bueno Así que Nada pues chiquillos Esperemos un ratito Las dimos vuelta Está pesado Las dimos vuelta Y algunas que están medias quemadas Parecen pancitos Como panes con chistes de chocolate Así que las vamos a dejar Un rato en el horno Cache que dijo Medias quemadas Estoy alegre Esa pita Es lo que digas Ya chiquillos Aquí están las galletukis Esta pucha salió más o menos Bien Pero yo creo que las demás Van a estar buenas Así que vamos a esperar Así que vamos a esperar A que se enfríen Ay sí No vean eso Por favor Vamos a esperar A que no se enfríen Vamos a esperar A que se enfríen Y las vamos a probar Y comparar Ya chiquillos Mi suegro Y el Sebastián Van a ser los jueces Van a probar Estas choco chips Que son las que compramos En el negocio Estas Son las galletas Que hicimos Con la mezcla Comprada Y estas Son las galletas Que hice yo Y que parecen pan Galleta comprada No me preocupes Esta galleta Mala Ah mi ojo Esta De gourmet Esa yo encuentro Que está buena Esta galleta Está Comible Sabe más rica Que esta Le cera Esta tabuena Como para comer Con leche Con leche Oh que rico Ahora vamos a probar Pan amasado Que chiquillos Pan amasado Pero tiene unos buenos Pazos de chocolate Yo siento como un leve Sabor a maní Esta también No sé Venía así Como un sabor a fruto seco Y ahora vamos con Una galleta Galleta pan Es mejor Esta es más rica ¿En serio? Sí Esta Esta crocante Por fuera Y blanda Por dentro No No está blanda No está Está perfecta Por dentro No está Ni muy blanda Ni muy dura Y no está Esta 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 licera Que te venden Está Pero relajante Dulce No está tan dulce Pero tampoco Está tan buena Esta está muy rica Y ahora voy a probar Esta es la galleta Comprada Yo no soy mucho De galleta Pero Está muy dulce ¿No? No está mal Pero Esta es la galleta Mezcla preparada Y la verdad Es bastante parecida Esta ¿No es cierto? Pero menos dulce Lo que pasa Es que los chips Que trae esta Son como más amargos Parecen Pero está súper rica También Y la galleta pan Con leche Está bien buena Buenísimo Yo también voto por la Estoy intentando Igual Y de todas Las tostaditas Las más ricas En resumidas cuentas La galleta de chips Que compramos normalmente En el negocio No es tan rica Pero tampoco es mala Y es bastante económica Cuesta como 500 600 pesos Chilenos Que más o menos Son como Bueno Ahí les voy a dejar Cuántos dólares Luego tenemos La galleta Con la base Comprada en el supermercado Que esta vale Alrededor de 1400 pesos Aquí Cuánto valen dólares Lo único que hay que agregar Es la mantequilla ¿Qué madera? Mantequilla y un huevo Pero La mantequilla No le da súper cara Así que La mantequilla Son como 1300 pesos Serían como 2500 pesos APP Para hacer las galletas Del super Por último Tenemos las galletas caseras Que fueron como Los pares galletas Con chocolate Quedaron bastante buenas Gastamos APP 1008 en el chocolate Harina 500 pesos Pero igual sobra Ocupamos como La mitad del paquete De harina Mantequilla No ocupé Todo lo que decía Ahí Porque no me alcanzaba Ocupé Bueno como Luca de mantequilla Y dos huevos Y una taza de azúcar En resumidas cuentas Claro Sale mucho más barato Comprar las galletas En el almacén O en el negocio Pero no son tan Buenardas Y quizás Hacerlas también Sale un poco caro Pero vale la pena También chiquillo En serio que si Las galletas Con la base Hecha de supermercado Están muy buenas Así que Igual Si es que no tienen Nada que hacer En esta cuarentena Practiquen sus dotes Culinarios Y pónganse a hornear Galletitas Porque Están buenas Y espero que les haya gustado Este video No olvides suscribirte A mi canal Dejar tu Su lento Y grueso Like Y por favor Por favor Suscríbete al canal De nuevo De nuevo Suscríbete Y déjame lo que quieras En los comentarios Porque tú sabes Que yo leo todo Bye babies Vamos con arroz bonito Con tomate Con chiflito En caldereta Miga con chocolate Y cebolleta En vinagreta Amor peruelo Miga con chiflito